El presidente de Argentina, Mauricio Macri, inauguró el martes un ambicioso foro de inversiones en el que espera motivar la llegada de capitales internacionales que ayuden a dinamizar la economía del país actualmente en recesión. En estos próximos días tendrán la oportunidad de echar un vistazo a las múltiples oportunidades que hay en nuestro país, producto de nuestros recursos naturales, pero sobre todo de nuestros valiosísimos talentos que tenemos en la Argentina. En el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, el gobierno busca generar confianza entre los empresarios a pesar del duro momento por el que atraviesa la economía con un déficit fiscal de 7% y una inflación superior al 40% anual, casi el doble de lo pronosticado para 2016. La inflación ya la hemos empezado a someter y se empiezan a ver los primeros signos de que la recesión va a quedar atrás. Pero esto es solo el comienzo. Como les decía, el cambio es mucho más profundo que un cambio de gobierno o de reglas económicas. Estamos viviendo una nueva etapa donde la confianza crece en base a haber restablecido la verdad, el valor de la palabra. Desde enero pasado, la pobreza en Argentina se ubica en 32,6%. En tanto, 57% de la población tiene problemas de empleo, según un informe de la Universidad Católica. El descontento social se ha agravado con los recientes aumentos de tarifas de servicios básicos como agua, gas, electricidad y transporte. Muchos sindicatos han ido a la huelga para pedir que se reabra negociaciones salariales anuales, pero el gobierno lo rechaza. Gracias. 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 Gracias.